Mira, se parece a Boric. Bienvenidos a este capítulo de Ruta Cervecera, donde nos vamos a jugar el todo por el todo, porque venimos de una experiencia agribulce, ¿no? Aire dulce, claro, entonces yo aquí tengo guardada, tenía guardada una cerveza especial desde hace bastante tiempo, entonces como esta es una ocasión especial, volvimos a grabar este episodio old school. Fase 3, por fin, por favor. Fase 3. Un poquito vamos con distanciamiento, mira, te pego un palmo. Un metro, un metro. Eso, bien, 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 la distancia es re herida. Entonces tenemos acá esta cerveza de Evil Twin, que se llama Bozo Beer. Es una, tengo entendido que es una... Pastry Stout. Pastry Stout, no, Stout, no sé si. Espera, 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 estamos hablando de oso y hecha por Evil Twin. Bozo, Bozo Beer. No sé cuál es, Bozo, no sé cómo se pronuncia en... Bozo. Bozo. Por Evil Twin. Claro, Evil Twin, Evil Twin. Tu conoces Evil Twin. Si, lo conocemos a Evil Twin, si no hemos visto las caras con Evil Twin. Si, bueno, básicamente esta cerveza tiene 17 grados de alcohol. Oh, que tú no sabes eso, tú me vas a decir. Eso te vas a decir, no, Greg. Y Peral Stout tiene con... Lo que pasa es que... Déjame agachar bien, porque... Si. Pero bueno, va a ser más interesante porque... Afirmate del suco, afirmate del pulga, porque se nos viene una cerveza que... 17 grados de alcohol, no sé cuáles... Todos los días uno toma una cerveza. ¿Tiene molasa? ¿Molasa? ¿Te suena molasa? ¿No quieres? Bueno, molasa es un tipo de azúcar. Lactosa, que es otro tipo de azúcar. Pero eso es otro idioma para melasa. Eso, molasa. Melasa, en español. Eso, eso. En inglés es molasa. Ya, vale. No tiene idea. Melasa, que es un tipo de azúcar, ¿cierto? Sí. Lactosa, que es otro tipo de azúcar, no fermentable. Es decir, realmente se utiliza para darle más cuerpo a la cerveza, ¿viste? Ya, ah. Chocolate, almendra... Hazelnut es... Hazelnut. Son como nueces... Otro tipo de nueces. Otro tipo de nueces. Hazelnut. Vainilla... Vainilla. Vin, vin. Esencia... Ah, no. El vin, el directo. No es esencia de vainilla, sino que es... El fruto, digamos... El... 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 El vainilla. Sí, sí, sí. Vainilla... Claro. El fruto de la vainilla. Eh... Cinnamon es... Eh... Canela. Canela. Espiral de... Roble. Oaks Pylons. No sé, no sé qué será, pero... ¡Hala mierda! No, si es una espiral de roble francés, tú te diráis por ahí para escondir. Claro. Tiene chili. ¡Ah! Chilli que es aquí, aquí... ¡Ah! Tiene marshmallow. ¡Ah! Marshmallow. ¡Ah! Marshmallow. Claro. Tiene... Muscovado... Sugar. Ahí me lo gache lo que es. A sugar de muscovado. Muscovado. Sí, para sugar de muscovado. Y café. ¡Wow! No... Eh... Esto es como un brandy. Yo creo que va a ser una bomba esta cuestión y... Yo la compré... Eh... Tocachero Tienda Kask Chile. Ellos son los que traen... Traían Evil Twin, porque ya no traen más Evil Twin. ¿Por qué? No sé por qué. No sé por qué. Pero ya no... Desde el año pasado que no han traído más Evil Twin. Eso sí es porque... Se le acabó el contrato. No sé qué onda. No sé si vendrá un... Un cargamento. Hay un container lleno de Evil Twin. Ojalá. Pero... Ellos tiraron... El año pasado. Así como hice una publicación en redes sociales. Hoy tenemos esta cerveza como exclusiva. El que pestañeía pierde. Y yo... Alcancé. No pestañeía. Y compré varias. ¿Cachai? Y esta es una de esas. Eh... Pensé que he comprado varias de estas. Porque está difícil, eh. Es que hay otras más parecidas. Ya. Y otras más también Evil Twin, que ya no existen. Por ejemplo, la... Yin and Yang. ¿Te acordás, Yin and Yang? Sí. Y esa la tengo también. Guardada también para otras ocasiones especiales. Así que está por ahí... Una carta paralela de 10 años después. Una cosa así. Claro. No es así. Pero bueno. Mucho para hablar y... 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 Y eso. Los amigos en Ruta Serversal van a estar contentos. Les encanta Evil Twin a los amigos. Eh... Los colegas. No. El color esta, pero... Esto es... Venom. Es un... Petróleo. Exacto. Venom. Venom? Es un enemigo de Spiderman que es petróleo. Sí. Podemos ver al tiro. Mira. Que bueno que la copa esté... Súper limpia. ¿Cachai? Porque... Se ve los brazos... Las piernas. Ahí podemos ver los... Los... El cuerpo. El cuerpo que tiene esta cerveza. La espuma. Color canela. ¿Cachai? Más que canela. Es como casi color así... Súper café. Y... Tiene mucho cuerpo. La cerveza. Y... Y esto es una... Es muy interesante. Está... Muy... Intensa. En... En... Lo que se ve a la vista. Eh... Estos... Eh... Colores que arroja contra luz. Y... Igual tiene su tiempo de añejamiento. Así que muchos de los ingredientes que leímos ahí... Algunos probablemente ya no se sientan. ¿Cachai? Y van a ver algunos que se van a... Potenciar. Potenciar. Están más potenciados que otros. Déjame... ¿Tú ya lo sentiste eso? O ya... Y se va a sentir que no... A tomar monela. Así que el refri hace muy poco. Pero ahí... ¿Para qué vamos a tomarla? No es para tomársela de seco. Así que... No, no. Esto es lento. Y con cuidado. 17 grados de alcohol. 17 grados de alcohol en una inocente lata de... ¿Cuánto es esto? ¿De 50? No. De 1.5 litro. O sea... Yo la veo de grande. Una lata grande. Es el famoso cruller. Sí. Formato... 500 y medio. O casi que niente. No sé. Ah... Y tú ya la probaste. No te aguantaste. Sí. Yo quería... Tomarle primero el aroma. Que... Si lo tomé. No le siento... Hice mil notas. Pero no pude resistirme. Es que el aroma es muy invitado. El aroma es muy invitacional. Oye... No... Tenés... Ya. Bueno, tú haces el resumen en su copero. No, pero... Calmado. Porque yo quería... Primero el aroma. Vamos a ver qué se siente del aroma. Y después irme al... Al sabor. Pero ahí tú... Adelantarte. Cuéntanos del aroma. Cuéntanos del aroma. Mientras yo... Como dije... No voy a decir nada. Como está... No está tan tibia. Pero bueno. Podemos darle varias rondas aquí de aroma. Igual. Igual. Eso nomás voy a decir. Para no spoilear nada del suco. Que todavía está ahí tomando aroma. Bueno. Yo le siento... Le siento el café. Y le siento un poco ahí de... De... Ají. Eso es como las dos cosas que le siento al principio. Así. Café y ají. Las otras cuestiones que tiene... No le sentí mucho. ¿Qué eran las otras cuestiones? El chocolate. También le siento un poco de chocolate. Almenda. No le siento todavía la almendra. La canela. La canela tampoco. No le siento la canela. El... 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 Esos son los generales que se pierden en el aroma. Pero no en el sabor. Cuando te sempigue. Pruébalo por favor. Y ahí te van a llegar todos. Así. Está... Mira. Mira. Ahí... Ahí está... Se está empezando como a sentir un poco más. Sí. Se están todos. Hasta la almendra se siente. Está... En el sabor no ha perdido nada. O sea... El ají. Está picando la avería el ají. No pica. Se siente. Se siente rico. Como cuando tiene ají. Tú decís. ¡Ay! Qué rico este ajícito. ¿Qué? Es merkenes. Es ají rojo. Es ají cabra. Te da cuenta de que tiene ají. Pero... Es ají. No es nada que invada. Ahí está robo. Está todo. Sí. La almendra. Está todo. Ahí aparece todo. Sí. Es lo que tú decías. Es que... Claro. Y es más fácil. O sea, lo que primero se pierde van siendo los componentes olfativos. No... Con la guarda. Claro. Los más afectados son los componentes olfativos. Mientras que como que los más beneficiados son los gustativos. Claro. Y yo lo poco que he cachado también que con el alejamiento, por ejemplo, el chocolate, es como que se sobrevivir bien. Generalmente el chocolate es el que persiste en tiempo. Por harto tiempo. El otro ingrediente, bueno, aquí con todo lo que tiene, toda esa complejidad, claramente está aquí también en el sabor. Tremendo. Tremendo. No, esta... Es una tremenda cerveza para cerrar este día. Y para regalarle a los amigos un momento de recomendar una buena cerveza al fin. Sí. ¿Eh? Sí. Lo único problema es que es difícil conseguirla. Así que... Anda a conseguir, tú vas a subir. Si es que puedes. Vos a subir. En un Imperial Stout. Eso iba a decir. O sea, como... Aquí hay... Imperial Stout. ¿Cómo se ha autodefinido? Porque yo te iba a decir. Esta es una... Imperial Stout de las mejores que he probado. Que tiene 17 malditos grados de alcohol. Creo que es la cerveza con mayor grado de alcohol que he probado. En 10 años de ruta cervecera. Mmm... Calmado. Porque una vez probamos la de Peter. La verdad es que tenía 35 grados. Pero no era una cerveza. ¿Por qué no? Si era cerveza. Es un spirit de cerveza. ¿Pero seguía haciendo cerveza? No. Pero tenía un proceso de condensación. De... De frío. Pero un proceso que se usa también para el estilo Icebox. No. Pero ya ahí estamos hablando de otra cosa. No, no, no. Discúlpame. Muchos saludos. Cariños. Tremendo. A nuestro amigo Peter Sammer. Pero cuando él hace su destilado de cerveza. Su spirit de cerveza. Un spirit no es una cerveza. Un spirit. Eso. El... El alcohol mismo del... Pero es que el spirit... Es cuando hay temperatura. En este caso era con hielo. ¿Pachai dónde? Era congelar la cerveza. Y... Extraerle todo lo... Y 35 grados de alcohol. Eso es un pisco viejo, ¿no? No es una cerveza. No es una cerveza. Pero tú dijiste la cerveza con más agrado de alcohol. Que he probado. Porque sigue siendo una cerveza. Bueno... Esta ya ha sido la segunda. Es una imperial stock. No, no, no. En desacuerdo. Completamente en desacuerdo. Eso que uno toma... Lo que hace Peter con la cerveza es que hace su experimento en frío. Que son geniales, ¿eh? No... No estoy diciendo nada en contra. Me encantan los experimentos en frío que hace Peter. Pero son spirit. El mismo me lo dijo una vez. No, son spirit. Y es el espíritu que yo rescato con este método de... Y le saca lo mejor de la cerveza y te lo mete en tu ajati o en tu... En tu cosa para tomárselo en estas botellitas de jarabe que te pasa Peter con su... Con su experimento, ¿caché? Eh... Esto está para tomárselo... La lata. Eh... ¡Pum! Una lata, tanto así... O sea, así, pero... Pero... Piolita, así como... Sí, está demasiado caro. Claro. Sí, tiene... Todavía se le siente... Bueno, se le siente el... El ají. Yo creo que la canela, se lo agregaron. Se le siente también la canela. Que ahí con el ají hacen como un juego... Es interesante, sí. De tratar así como de anularse a lo mejor, no sé. Para que no se sienta... Es que se juntan en algún momento. ¿Has visto el desafío de la cucharada de canela? No. ¿En internet? No. Búscalo. Cinnamon Spoon. Es un desafío que hacía la gente y es tratar de comerse una cucharada de canela en polvo. Y... No lo puedes procesar, no lo puedes tragar. La gente lo termina escupiendo hasta por las narices. Porque la canela tiene un... En polvo, al menos tiene como un grado... Tal vez de picante. Unas picantes como estos sabores a los que te lleva el jengibre. Que en algún lado podría... O sea, son fáciles de cruzar con un picante. Entonces... Eso... Ese lado se nota todo. Está muy bien logrado. Me encantó. Sí. Y la... Melasa y la lactosa le hacen el... El... Contra. El contra, claro. El dulzor. Y la... Y le da más... El cuerpo. El cuerpo que tiene ahí se nota el... No. No. No va a decir todo. Sí, yo lo tomo, ¿no? Claro. Para que no estemos... No lo despedimos. Claro, no lo despedimos. De nuestros amigos en las casas. Sí. Con este redondo... Al fin capítulo de Ruta Cervecera. El suco tiene razón. A veces nosotros por probar todo. Pasamos episodios muy traumáticos. Pero este es un episodio que repara el alma, el corazón, el hígado, todo. De verdad. Un... Un episodio... Para el hígado. ¿Dónde está el hígado? Por acá, ¿verdad? Aquí me patea. Sí, aquí está. Un episodio directamente... Para el hígado. Muy rico, viejo. Un descanso para el hígado. Y especial para el clima, no el mío. Mira, este parece... Se parece a porridge. Y se nota que está lloviendo. Está porridge en la lata. ¡Ah! No había visto que... Había un mensaje subliminal. Claro. Un mensaje subliminal ahí de... Ya, pues. Nos despedimos con nuestros amigos. Nos vemos entonces en un próximo episodio de RutaCervecera.com